Un tema que estaba sobre la mesa y sobre el que se ha debatido mucho es sobre la posibilidad de aperturas de parques en la ciudad y esta Junta de Gobierno ha tomado la decisión de abrir los parques de los distritos inicialmente. No vamos a abrir todos los parques, solo vamos a abrir los parques de los distritos que son los que sirven de desahogo a los vecinos. Es verdad que a lo mejor vamos a ir más despacio hacia una situación que todos deseamos, que es la situación de normalidad. Vamos a ir más despacio, pero es importante que los pasos que vayamos dando sean seguros porque no queremos marcha hasta atrás. Y los que se quedan fuera serían inicialmente Retiro, Fuente del Berro, Capricho, Quinta de los Molinos, Sabatini, Torre Arias, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Viveros Casa de Campo, Viveros Estufas, Rosaleda, Valdebebas, Finca Tres Cantos, Parque del Oeste, del Oriente, Dehesa de la Villa, Madrid Río y Casa de Campo. No nos podemos permitir una recaída, ni se lo pueden permitir nuestros sanitarios que están al borde de las fuerzas, ni se lo puede permitir el resto de las personas que han estado trabajando durante esta crisis como servicio esencial, ni se lo puede permitir la iniciativa económica que ya se está viendo gravemente dañada. Así que, por favor, esta prudencia que está guiando la actitud del Gobierno es la misma prudencia que nosotros le estamos pidiendo ahora mismo a los ciudadanos.